¿Cómo fue la repercusión en el colegio? La repercusión en el colegio fue increíble. Las maestras, mis amigos, yo no lo podía creer. Me sentía prácticamente un grande del periodismo. No lo podía creer, estaba impresionado con lo que había pasado. Hoy voy con expectativas para ser mi viejo amigo, mi dosa. Y vamos con expectativas para seguir haciendo entrevistas, como siempre. ¿Y dónde te gustaría trabajar? ¿O en qué programa? Y obviamente como he de ser oficial en la radio 3x3, es mi mayor sueño. Bueno, Nico, cuando quieras te esperamos en Buenos Aires. Gracias.